¡Muchas gracias! Segovia es así para contarnos cómo es su música. Hoy damos la bienvenida, aquí se toca otra, a Tom Scabin. Tomás Hernández, bienvenido a Segovia es así. ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos que contarles a los segovianos que este proyecto, que Tom Scabin, lleva poquito tiempo andando, porque apenas dos años. En realidad, caminando lleva desde octubre. Lo que pasa que me llevó dos años componer todas las canciones que forman parte del disco que estamos ahora presentando. Porque de hecho, nueve de las diez canciones que tenemos en este disco las has compuesto tú. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esto de empezar a componer temas, de tocar y el proyecto de poder lanzar un disco? Bueno, yo llevo tocando desde que era bastante joven, en varios grupos y tal, pero fue cuando me mudé a Madrid, cuando empecé a encontrarle, digamos, otro sentido a la música. Y la música se convirtió en una forma de volver a un lugar conocido para mí, que ya no tenía porque estaba viviendo fuera de casa. Y en eso tuvo mucha culpa el productor del disco, Pablo Cebrián, que fue un poco quien me dio ánimos para lanzarme ahí a componer a full. Porque me dijo, como tío, tienes algo, explótalo. Yo en esa época, no sé, era muy joven, tenía 18 y tal, y no sabía muy bien por dónde ir. Entonces, a partir de ahí, pues... ¿Y cómo empiezas a componer sin saber muy bien, pues, hacia dónde tirar la música, cuál va a ser la identidad de tu música? Pues, sencillamente, me lancé a componer con las limitaciones que tenía en el momento, ¿no? Que era, tengo mi guitarra acústica y mi voz para hacer los temas, me gusta cantar en inglés, tengo estas influencias, vamos a ver a dónde lleva todo esto, ¿no? Y, bueno, el disco creo que refleja todo eso, ¿no? Ese proceso y eso. ¿Cuánto camino has recorrido desde que empezaste a componer hasta este disco? Pues, he recorrido un camino, no sé, he vivido en bastantes sitios desde que empecé. Bueno, en realidad en Madrid y en Inglaterra, ¿no? Pero han sido una época de muchos cambios. Y he compuesto temas en Madrid, en Tenerife, en Inglaterra, entonces, digamos que ha sido todo como un camino, ¿no? Todo eso, esas vivencias, esas experiencias, ¿crees que se reflejan en lo que es tu música, en lo que es este primer disco de presentación? Sí, se reflejan completamente. De hecho, es un disco en el que creo que se respiran muchas cosas distintas, no solo influencias, sino energías muy distintas, ¿no? Y tiene que ver precisamente con eso, con haber experimentado una época de mucho cambio, de muchas cosas, en la que la música siempre estuvo ahí, un poco como norte, ¿no? Bueno, enseguida vamos a poderlo comprobar, porque todo esto quizá no suena muy abstracto en cuanto que te escuchemos en directo todos los segovianos, seguro que lo van a entender. Pero, ¿cómo definirías tu música a alguien que no te conoce? Hombre, pues, es algo que siempre me cuesta decir, porque yo creo que eso, todo lo que uno escucha a lo largo de su vida termina por estar presente de una forma u otra, ¿no? Y, bueno, a mí, a lo largo de la composición del disco, sobre todo al final, cuando ya los últimos temas, me empezó a tirar mucho el tema del folk, así, el nuevo folk británico, americano y tal, y bebé mucho de eso el disco, pero no solo de eso. Entonces, creo que hay bastantes cosas ahí distintas. Bueno, tenemos el primer proyecto musical que lanzas. ¿Por qué Tom's Cabin? Pues, el nombre viene de todo esto que te estaba comentando, ¿no? De estar fuera de casa, de un poco sentirme a veces, no sé, como ahí en el exterior sin protección ni nada, ¿no? Y la música se convirtió un poco en un refugio, ¿no? Y de ahí viene la idea, pues, de la cabaña. Bueno, ya en las manos tenemos no solo el primer disco, sino además también el videoclip, algo que está ahora mismo completamente ligado. Y estás cosechando, además, grandes críticas, éxitos. Bueno, llevamos poquito tiempo andando, como decíamos al principio, pero con paso firme. Sí, estamos bastante contentos con cómo está siendo todo, ¿no? Y tenemos mucha suerte, estamos, no sé, la verdad es que uno no se espera del todo lo que, bueno, lo que va a suceder cuando lanza un trabajo en el que ha puesto tanto esfuerzo y tal, y es mejor ir sin expectativas. Entonces, cuando empieza a salir un poquito bien, pues, pues, eso suma, no sé. No es la primera vez que estáis aquí en Segovia. ¿Y qué le vais a presentar? ¿Qué vas a presentar al público segoviano? Pues, vamos a presentar el disco, algunos temas nuevos, alguna versión que otra también. Y nada, vamos a ir con un formato bastante curioso, ¿no? Porque llevamos muchos cachivaches y cada uno toca muchas cosas. Entonces, no sé, va a ser dinámico. Hablamos de temas nuevos. ¿Tenemos ya en mente un nuevo disco o, por lo menos, dando los primeros pasos para trabajar en él? Sí, eso sí. Componiendo y viendo un poco hacia dónde va, ¿no? Todavía es pronto, pero... Bueno, te vamos a poder escuchar ahora mismo, en unos segundos aquí, en directo, en Segovia es así, en Aquí se toca otra. ¿Qué has preparado? Voy a tocar un tema del disco que se llama Liturgie. Bueno, pues, con esa música, con Tom Scabin, les dejamos, pero después de este anuncio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!